Muy buenas, amantes de lo históricamente incorrecto. Creo que hoy las presentaciones sobran porque ¿quién no conoce a Pocahontas? Y es que en 1995, Disney estrenó esta película animada sobre la vida de la hija de un jefe tribal que conoce y se enamora de John Smith, uno de los primeros colonos ingleses en llegar al Nuevo Mundo para levantar el asentamiento de Jamestown en Virginia. La película trata de reflejar el contacto entre los colonos y los nativos americanos, así como la relación entre Pocahontas y John Smith y el conflicto que ello representa entre ambos grupos. Seguramente ya sepas que estos personajes existieron realmente y los hechos están basados en acontecimientos reales, pero como suele pasar en estos casos, hay licencias creativas que son muy distintas a lo que ocurrió realmente. Vale, ¿qué sentido tiene esperar que un cuento de hadas Disney sea históricamente correcto? Pues mira, probablemente ninguno. Únicamente señalo estos errores por entretenimiento y porque creo que es otra manera de aprender sobre acontecimientos interesantes de la historia. Porque si estos acontecimientos no fueran interesantes, ¿por qué molestarse en hacer una película sobre ella? Eso sí, solo hablaré de aquellos hechos que tienen alguna fuente documentada. Y por sorprendente que parezca, hechos como que hubieran árbol poseído por una vieja parlanchina, un mapache amigo de un perro o que Pocahontas y John Smith intentaran suicidarse tirándose por una cascada mientras se improvisaban un musical, no aparece en ningún documento. Si te interesa saber los hechos que sí están documentados y las diferencias que tiene con la película, no te pierdas el vídeo. Y ya aviso que dejo para el final un hecho bastante escalofriante. Y empecemos con este personaje. ¿Sabéis de quién se trata, no? Es el gobernador Radcliffe, el principal antagonista de la película, que llega a América en la misma expedición que John Smith. Bueno, pues esto no es posible porque esta expedición no la componía solo un barco, sino tres, y él iba en otro. Tampoco fue el primer gobernador de la colonia, sino que fue el segundo. Un momento, ¿habéis visto algo raro en estos últimos fragmentos? A ver, rebobinemos. Si comparamos las dos imágenes veremos como la bandera es ligeramente diferente. ¿Y qué ha pasado aquí? En este caso es un error histórico. Pues la bandera de la derecha es la actual bandera del Reino Unido, la cual simboliza la unión de tres reinos, siendo la combinación de las cruces de los santos patronos de Inglaterra, Escocia y de Irlanda. Pero mientras que las cruces de Inglaterra y Escocia se integraron en 1606, la de Irlanda no se hizo hasta casi dos siglos después. Por lo que la bandera correcta en el momento que se desarrolla la historia es esta. Vale, ¿y qué edad le ponemos a Pocahontas? Por la apariencia yo apostaría que está entre los 20 y los 30 años de edad. Pero en realidad Pocahontas era una niña de unos 10 u 11 años de edad cuando tuvo el primer contacto con los colonos ingleses, allá por el año 1607, mientras que se cree que John Smith tenía 27 años de edad en ese momento. Así que sí, es lo que está pensando. Disney tuvo que crear un personaje significativamente mayor para que no se viera a John Smith como una especie de pederasta, pareciendo que ambos tienen más o menos la misma edad. No me negaréis que hubiera quedado muy raro si no se lo hubieran cambiado. Por cierto, que Pocahontas murió realmente a los 21 años de edad. En la película vemos que Pocahontas es hija única. No se sabe bien bien cuántos hermanos tuvo, pero sí se sabe que no fue hija única. Dependiendo de las fuentes se habla de entre 6 y casi 30 hermanos, obviamente no todos de la misma madre. Hablemos ahora de la relación entre nativos e ingleses, que es otro punto en el que difiere la realidad con la ficción. En la película vemos como los nativos son hostiles desde el principio con los colonos, y así sigue siendo hasta el final. En realidad, si bien es cierto que sus primeras reacciones fueron hostiles basadas en su experiencia previa con exploradores españoles, pronto comenzaron a ofrecer comida y hospitalidad a los recién llegados. De hecho, los ingleses no consiguieron que la colonia fuera autosuficiente en años, y dependían totalmente de los pueblos indígenas para alimentarse. Fue durante los siguientes dos años cuando los nativos se dieron cuenta que estaban abusando de su hospitalidad y empezaron las hostilidades. En la película de animación, Pocahontas y John se conocen casi al instante en el momento en que él llega al nuevo mundo. Bueno, con la excepción de un improvisado numerito musical del que no se tienen registros. En realidad, Pocahontas no tuvo contacto con ninguna persona europea hasta pasados unos meses. De hecho, John Smith desembarcó en las costas americanas el 26 de abril de 1607 viajando con la compañía de Virginia de Londres. No fue hasta diciembre de ese año cuando John Smith fue capturado por nativos americanos mientras se adentraba en su territorio buscando comida. Es decir, fue capturado ocho meses después de llegar a América. Fue en ese momento cuando conoció a Pocahontas. Y por cierto, si te está gustando el vídeo y te gustaría que hiciera más de este estilo, suscríbete y dale a like. Eso me ayudaría bastante, la verdad. Y siento desilusionar a los amantes de las historias de amor interraciales, pero la verdad es que, debido al abismal diferencia de edad, no hubo realmente una relación romántica entre John Smith y Pocahontas. Sí es cierto que hubo una relación cercana entre ellos, ya que Pocahontas actuó como una especie de embajadora entre los británicos y su tribu. También colaboró comercialmente con ellos e incluso salvó a John Smith y a otros colonos de una emboscada. Otro dato curioso es que, en un momento de su vida, ella quiere llamarle padre, pero de esto ya hablaremos más adelante. Una muestra más de lo rara que es esta relación si te paras a compararla con la realidad. Hablemos ahora de una relación de amor que parece que sí que fue cierta. En la película, el padre de Pocahontas quiere que se case con el poderoso guerrero Cocum, pese a la negativa de Pocahontas. Pues parece ser que al final sí que lo hizo. Eso sí, un año después de que John Smith dejara América, cuando ella tendría unos 14 o 15 años de edad. Según un miembro de la compañía de Virginia, estuvieron casados durante al menos dos años, y de hecho algunos historiadores afirman que incluso tuvieron una hija llamada Kauki, la cual vivió en la tribu de su abuelo. En la ficción ni se casan ni tienen ningún tipo de relación amorosa. Tampoco dejan la posibilidad abierta, ya que vemos como él es asesinado. Entonces, si estuvieron casados, ¿qué pasó con ese matrimonio? Pues bien, como ya hemos visto, Cocum en la ficción fue asesinado por el colono inglés llamado Thomas, pero en realidad hay dos teorías de lo que pudo haber pasado. En primer lugar, durante una guerra entre nativos americanos y colonos, Pocahontas es capturada. Durante su cautiverio, se convierte forzosamente al cristianismo. Cuando tiene la posibilidad de ser liberada, rechaza volver con su tribu porque, según ella, su padre la valoraba menos que viejas espadas, billetes, monedas y hachas. Bien, esto puede ser verdad o mera propaganda inglesa. Lo que sí se sabe es que Pocahontas no volvería con su tribu. Lo que sí pasó en este periodo es que se enamoró de John Rolfe. Como ya se había convertido al catolicismo, pudieron casarse. Fue entonces cuando Cocum se dio cuenta de esto y acepta que el divorcio era inevitable. Y parece ser que el divorcio estaba aceptado en esa sociedad. La otra teoría es un poco más trágica y es que Cocum es asesinado por la misma persona que secuestra a Pocahontas. Pasemos a hablar ahora del no novio de Pocahontas. El motivo por el cual John Smith es capturado por los nativos es diferente en el cuento de Disney. En este, Smith es capturado tras la muerte de Cocum, pero ya hemos visto que esto no fue así. En realidad, Smith fue capturado cuando su expedición se adentraba en territorio Poguatan, buscando alimentos durante el invierno. Por cierto, quien le capturó realmente fue el tío de Pocahontas. Si bien es cierto que John Smith tuvo que regresar a Inglaterra herido, fue dos años después de conocer a Pocahontas. En la ficción, John es herido por una bala del gobernador cuando trataba de salvar al padre de Pocahontas. Y poco tiempo después, vuelve a Inglaterra herido. En la vida real, John fue herido por una misteriosa explosión de pólvora. Vale, no fue tan bestia, solo se hirió en una pierna. La cuestión es que tiene que volverse a Europa y ni Pocahontas ni su padre se enteran. Incluso les dicen que John Smith ha muerto durante el viaje, lo cual no es cierto. Seis años más tarde, ella viajaría a Europa y descubriría que John seguía con vida. Tras esto, quería llamarle padre, ya que el padre de Pocahontas le había recibido en su tribu como a un hijo y ella quería que él hiciera lo mismo en Europa. Al final de la película, Radcliffe es apresado por sus crímenes cometidos. Y ya os adelanto que, pese a esto, ya le hubiera gustado acabar así. Su destino fue mucho más cruel en realidad. Si recordáis, los nativos americanos mostraron su hospitalidad desde el principio, pero la relación entre ambos grupos se fue deteriorando a lo largo de los dos siguientes años. En ese momento, los nativos americanos tomaron como referencia la bodas roja de Juego de Tronos y planificaron su propia venganza. Él y otros catorce colonos fueron invitados a una reunión con la tribu de los Powatan, prometiéndoles que les alimentarían, pero era una trampa. Según el relato de un testigo presencial, fue atado a una estaca frente a una hoguera. Las mujeres le quitaron la piel de todo el cuerpo con conchas de mejillón y arrojaron los trozos a las llamas mientras observaban. Por último, le desollaron la cara y finalmente le quemaron en la hoguera. No sé a vosotros, pero a mí pocas muertes peores me vienen a la cabeza. Y hasta aquí el vídeo de hoy, pero como siempre no me gustaría que esto acabara aquí. ¿A vosotros qué os ha parecido la película? ¿Habéis encontrado más diferencias? ¿Creéis que ha sido una buena adaptación de la historia real? Dejadmelo en los comentarios que realmente me interesa vuestra respuesta. Un saludo y hasta pronto.